La mentira es organizada, es bienvenida. Yo creo que es una estrategia que no se ha hecho y pues habría que ver los resultados. Yo estaría a favor de intentar cosas nuevas como eso. ¿Es tiempo de cambiar la estrategia nacional del presidente? Yo creo que los resultados ahí están. Yo no te pudiera decir si la estrategia está bien o está mal. Bueno, lamentablemente la estadística nos dice que en comparativo el año 2019 va a ser el año más violento con más homicidios en el país. El año 2018 ya terminó así. El año 2018 ya fue el año con más homicidios en el país. El año con más robo de vehículos en el país. En 2019 la tendencia es a que sea peor que eso todavía. Entonces, pues bueno, habrá que buscar todas las estrategias y sobre todo toda la ayuda, no solo nacional, sino también internacional. Si esto de declarar a los carteles de la droga como unas instituciones, como unas organizaciones terroristas, pues bueno, si esto viene a ayudar y a colaborar, pues habrá que verlo. Habrá que estudiar los términos también. No podemos decir sí cuando no conocen los términos específicos de cómo es, por qué, porque también tenemos que cuidar que este tipo de organizaciones tampoco vayan a radicalizar su actividad. Directora del Tempo.